Así es, Carolina. Se están desarrollando algunas actividades aquí en Plaza Urquiza, justamente en el mes de la prevención del cáncer de mama. ¿Cuáles son esos estudios? ¿En qué horario se puede venir? ¿Quiénes pueden venir? Si tienen algún requisito, lo vamos a conversar con la doctora Estela Maris Esquivel, responsable del programa de cáncer de mama. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos cuenta, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Hasta cuándo se va a hacer? ¿En qué horario puede venir? ¿La gente tiene que cumplir algún requisito? Bueno, sabemos que octubre mundialmente, se lo llama el octubre rosa. ¿Por qué? Porque es el mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama. Desde el Ministerio de Salud Pública trabajamos durante todo el año para prevenir, digamos, esta patología. Sabemos que con lo único que podemos hacer prevención es con la mamografía. ¿Por qué? La mamografía es la detección precoz de esta enfermedad. Muchas veces cuando la paciente ya se toca un nódulo estamos tarde. Desde el Ministerio trabajamos para que la paciente se haga la mamografía y detectar esas lesiones que son muy pequeñas y poder tener buena respuesta a los tratamientos. ¿Los tratamientos precoz es lo que realmente puede dar una respuesta? Exacto. Si esta enfermedad es detectada en este estadio, el 95% de las pacientes se curan. Después de la pandemia, muchas pacientes han venido a controlarse. Están ávidas de tener su control tanto del cáncer de mama como el cáncer de cuello uterino. Sabemos que estas dos patologías son las que matan a muchas mujeres anualmente, tanto en Tucumán, en la Argentina y en el mundo. Y los estudios respecto a esto, y ya le podemos pedir a nuestro compañero Carlos que pueda girar hacia lo que es el tráiler. ¿Estos estudios se pueden, se están haciendo acá en este tráiler? Sí, este tráiler está dotado de un mamógrafo para hacer el diagnóstico justamente precoz con la mamografía del cáncer de mama y además también ofrecemos estudios para prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿sí? O sea que este tráiler está totalmente dotado para ofrecer todo lo que es los controles preventivos de la salud, digamos, de la mujer. Lo primero que no queremos olvidar es decir hasta cuándo van a estar y en qué horario se los pueden encontrar. Estamos todo el mes de octubre, desde el 2 al 27. Estamos ofreciendo estos estudios como acabamos de decirlo. Y generalmente empezamos a las 8 y media de la mañana, no necesitan turno, es por demanda espontánea. La mamografía se la realiza en aquellas pacientes que tienen entre 40 a 70 años. Desde el ministerio contamos con una base de datos donde tenemos el registro de su último estudio de esta paciente, ¿sí? Y de ahí le vamos dando la consejería ginecológica para ver si le hace falta algún otro estudio complementario según el caso que le toque. Y en el caso particular de, bueno, ambas patologías cancerígenas, pero con algunas distinciones, algunas diferencias, lo preventivo en el cáncer de mama solamente son los estudios, ¿lo preventivo en los cáncer de cuello de útero es lo mismo o es otra cosa? Mira, en cuanto al cáncer de mama, hablamos de detección precoz, ¿sí? Porque muchas veces cuando una paciente se tocó un nódulo ya estamos tarde, ¿sí? Nosotros necesitamos detectar esa imagen con la mamografía, ¿sí? Para poder hacer un tratamiento oportuno y lograr una excelente, digamos, respuesta terapéutica para eso. Es decir, que la paciente esté curada en un 95% de todos estos casos que, digamos, es tomado en este estadio, que es un estadio 1, la paciente se cura. ¿Y en el caso del cáncer de útero? En el cáncer de cuello de útero tenemos una muy buena prevención, que es con la vacuna, ¿sí? Porque sabemos que una de las causas del cáncer de cuello uterino es por un virus, ¿sí? Que es de transmisión sexual que se llama HPV. Pero lo mismo, la paciente debe recurrir a hacerse su control, tiene que tener su consulta ginecológica anual. ¿Por qué? Porque el ginecólogo o el mastólogo va a evaluar cada uno, digamos, de situación específica, cada paciente porque conoce su historia clínica. No es lo mismo una paciente con cáncer de mama que ha tenido antecedentes de cáncer familiar y de cáncer de mama que va a tener que empezar a controlarse 10 años antes, digamos, de lo que le dio a su familiar a otra paciente que no lo tiene al antecedente, ¿sí? Así que es muy importante, recurran a los nodos mamográficos de la provincia. Tenemos en todos los nodos, tanto de la capital como del interior, ¿sí? Y este ministerio ha hecho un gran esfuerzo de digitalizar las imágenes. ¿Qué significa esto de digitalizar? Sí. El ministro ha priorizado esto del interior, de que la paciente se está realizando una mamografía en Tafi del Valle, en Concepción, en Aguilar, y nosotros acá en Capital tenemos un centro de lectura donde estamos recibiendo inmediatamente las imágenes de esa paciente. Y si esa paciente tiene alguna imagen de sospecha, inmediatamente la contactamos, la georreferenciamos a algún centro de mastología de acá de la ciudad y muchas veces, últimamente, en 7, 10 días, esa paciente está operada y resuelto su problema. Doctora, tenemos consultas de estudios. Bueno, acá estamos Carolina Glasberg, Sergio González, doctora, gracias por este tiempo. No le pido datos precisos en cuanto al número de personas que van por el tráiler, pero muchas de estas personas. ¿Es la primera vez que se hace un estudio de estas características? No, no es la primera vez. No, no es la primera vez. Venimos trabajando desde el Ministerio de Salud, justamente porque sabemos que esta enfermedad se la combate con la concientización, con que la paciente se haga la mamografía. Desde el Ministerio, desde el gobierno, se apuesta a estas políticas sanitarias de prevención para que las pacientes se realicen los estudios, ¿sí? Sabemos que la mamografía es la única herramienta que hace la detección precoz para que esta paciente tenga una curación del 95%. Quizás no me expresé correctamente. La pregunta no era si era la primera vez que instalaron el tráiler. Eso lo tenemos claro. Decía si la mujer es la primera, muchas mujeres, es la primera vez que van a hacerse un estudio de estas características. Si muchas mujeres vienen a hacerse por primera vez, no. Y ya estamos informados a los tucumanos, por decirlo de alguna manera, Doc. Eso es lo que quiere decir usted. Que ya hay información y ya hay conciencia en el público local. Exacto, exacto, sí. Y aparte que las pacientes están esperando ávidamente que el tráiler venga en el mes de octubre para poder completar sus estudios. ¿Y ahí es para comenzar, si me permiten consultar, y meter la cuchara? Sí, generalmente la mamografía. Si esa paciente no tuvo antecedentes de cáncer de mama, debe realizarse su estudio entre los 40 a 70 años. ¿No antes? Si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, sí. Pero si esa paciente normalmente, digamos, no hay antecedentes en su familia, su primera mamografía es a los 40 años. Dejo seguir desde el estudio. Gracias a la doctora. Y gracias a Edu.